City Noticias conoció conversaciones en las que varias personas integrantes de un grupo denominado La L se habrían puesto cita en la Plaza España para enfrentarse con la fuerza pública. Somos una familia y tenemos que parar muro por el pedazo, nos pillamos en Plaza España. Hoy demuestra finura más de uno, ya se han montado sin capuchados. Este grupo de agitadores al parecer habría impulsado a varios habitantes de calle a atacar a la policía con piedras y hasta con bombas Molotov. Que no mienta y los que nos lleguen la mala y hagamos respetar el pedazo, lleguen que no mienta. El secretario de Seguridad Daniel Mejía denunció que se trataría de bandas criminales que tratan de impedir la toma del Bronx. Tenemos información de inteligencia y de los promotores de integración social de que el gancho Mosco, que es una de las organizaciones criminales que desmantelamos el día sábado, está induciendo a los habitantes de calle a que ataquen a la fuerza pública, que traten de retomar el Bronx. Además de la Plaza España, el comercio y sus alrededores también se han visto afectados con estos actos de vandalismo.